Porque fue nuestro amor Una historia sin final Triste primavera sin una flor Noche sin luna Día sin sol Porque fue nuestro amor Egoísta y sin razón Destino incierto de ver nuestros mundos Unidos por siempre, por toda una vida Amor, nuestro amor Una loca aventura Magia negra divina Que atormenta el corazón Amor, nuestro amor Se desnuda en silencio Nos devora un instante Esta pena y dolor Amor, amor Amor, nuestro amor Oye mira que bonito Oye que bonito que fue nuestro amor Amor, amor Se desnuda en silencio Amor, nuestro amor Y en un instante Y en un instante nos devora Esta pena de amor Amor, amor Amor, nuestro amor Loquito, loquito, loquito Loquito, loquito Loquito de corazón Amor, amor Amor, nuestro amor Liguita magia negra divina Me atormenta la razón Amor, nuestro amor Música Por amor amor, amor en el camino es lo que traigo yo Caminarte no hay camino, el camino lo hago yo Por amor amor, amor en el camino es lo que traigo yo Y si tú me abres la senda, yo te doy mi corazón Por amor amor, por amor amor en el camino es lo que traigo yo Mira bien lo que hacemos los dos Por amor, 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 amor en mi camino es lo que traigo yo Como lo dijo el maestro Maelo, yo no quiero que era mi camino, no